Este martes el dirigente del transporte, Jorge Lanza, reveló al término de una reunión con las autoridades de seguridad que el ministro Sabillón se encuentra incómodo porque el plan del estado de excepción parcial no avanza porque el Ejecutivo no da los recursos que necesitan, mientras la extorsión le sigue retando pese a los esfuerzos realizados, indican en la Dipanco. La paciencia del secretario de seguridad Ramón Sabillón parece agotarse, no es el quien lo dice, sino sus interlocutores, en este caso el dirigente del transporte Jorge Lanza, quien al término de una reunión con el funcionario reveló a Telenoticias que el Poder Ejecutivo no realiza las transferencias de los recursos económicos para combatir el delito de la extorsión, el cual tiene de rodillas al rubro. Tenemos ese problema, verdad, de que continúa la presión de estos grupos para obtener más dinero, la cual ya no tenemos de dónde dar, pues en primer lugar. Y en segundo lugar, también tenemos el problema de que el gobierno, el parte de la presidenta de la república no le han girado los fondos al ministerio de seguridad y esto es prácticamente un peligro mayor para nosotros. Lanza explicó que se requiere más voluntad política de parte del gobierno para combatir la extorsión, ya que actualmente en Tegucigalpa hay dos rutas paralizadas, la Reparto y la Nueva Suyapa, y en San Pedro Sula la Felipe Celaya. Pero en la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, Dipanco, aseguran que hay obstáculos que impiden que el plan integral contra la extorsión tenga más éxito. Se ha venido hablando desde el año 2018 que hay algunos elementos que continúan incidiendo en que las operaciones no alcancen el nivel de éxito deseado. En tal sentido, se ha propuesto la certificación y depuración del rubro del transporte, tomando en cuenta que las investigaciones desarrolladas por la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, han logrado evidenciar que en algunos casos los operarios del sector transporte están colaborando o favoreciendo la comisión de este ilícito. Según la Dipanco, desde que entró en vigencia el plan integral contra la extorsión, se han registrado más de 1.692 capturas y más de 500 armas decomisadas, pero admiten que no es suficiente, por lo que el plan integral está por entrar en su segunda fase. Recordemos que se está entrando al segundo eje de este plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos. Esperamos que las nuevas estrategias que se vienen en este segundo eje puedan ir ampliando la operatividad y mejorando los resultados en pro de la seguridad del pueblo hondureño. Por su parte, el pasado sábado el gobierno extendió el estado de excepción por 45 días más. Sin embargo, la extorsión no se logra reducir y cada vez más varios sectores son afectados por ese delito.